¿Cómo es posible que por mostrar una fotografía donde aparece el señor funcionario del régimen, el señor Javier Tarazón, aquí está la foto, esta es la foto que desató la furia, porque aquí está el señor Rodríguez Chacín y su esposa, en relaciones con la narco guerrilla, eso es lo que tiene que explicar el régimen. Ahora, un régimen que mete preso a un hombre de una ONG reconocida como Fundarredes, lo mete preso, no solamente que lo mete preso, le viola sus derechos, no le permite el derecho a la defensa que es sagrado, le asignan defensores públicos porque lo que lo quieren es condenar, no le permitieron abogados privados y entonces de paso juzgarlo por terrorismo. Y con esta gente que hace esto, usted de verdad cree, pregunto yo, nadie se molesta, con esta gente y de esta manera y con este antecedente podemos tener nosotros elecciones libres, con garantía. Si esto lo hacen con Javier Tarazón, imagínense usted qué harán para proteger el PAN, lo que ellos interpretan, su PAN, que son las alcaldías, las gobernaciones, ni hablar de la presidencia, que eso ni siquiera está planteado. Entonces son las cosas que a veces uno se pregunta de esto que está pasando en Venezuela. Viendo este caso, este antecedente, ¿se puede, pregunto yo, nadie se ofenda, repito, ¿se puede ir a unas elecciones libres en Venezuela? ¿Hay las condiciones para ir a unas elecciones libres con garantías? Después de veré.